Algoritmo, arma de destrucción masiva, joven, padre, mira, tu hijo le gusta mucho la gente de Corea del Sur, no es por gusto, es porque lo llevaron a eso. Tú sabes por qué tú compras muchas cosas en Amazon, porque te llevaron a eso. Tú sabes por qué tú, desde que te siente cualquier dolor, va a Google a preguntarlo, porque te llevaron a eso. Los algoritmos se convirtieron en una arma de destrucción masiva contra ti. Y yo lo que quiero alertarte es que trate de vivir tu propia vida, que trate de cometer tus propios errores, que entre a YouTube a escuchar lo que tú quieras, que entre a Netflix, escuche lo que tú quieras, porque el algoritmo de Netflix le genera mil millones de dólares, porque te mantuvo dentro de Netflix todo ese tiempo. Los algoritmos son una bendición, es verdad, pero cuando se utilizan para atrapar la atención, tú sabes que tú te conviertes en un prisionero del internet. Y yo lo que quiero en el día de hoy, que tú puedas llevarte esta información, lucha contra ti. Tú sabes cómo tú luchas contra ti, declarándole la guerra al internet, dale like a lo que no te gusta, ignora la cosa que te gusta. Pero entonces eso no haría la experiencia de uno menos agradable. Claro, pero no conocen tus patrones, Cristian. Es lo que no quiere, es que te manden la cosa que te gusta. Cristian, tú sabes cuánto duraba una persona en el inodoro en el año 1960, desde que terminaba. No duraba 60 segundos. No, porque se vio a la revista. Busca en un estudio que está... Se lleva de los periódicos. No, 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 no. Busca en un estudio que hicieron la gente de MIT en relación al uso del celular. ¿Y ahora viven? Si hay un cargador, el infinito. Si hay un cargador infinito. Pero en promedio una gente que entre, tú te levantaste, va al baño, ahora tú le estás dedicando 30 minutos al uso del celular. Pero ¿qué es que te atrapa esos 30 minutos? Es que desde que tú despiertas y abres Instagram, no muy bien, tú vas haciendo scrolling. Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. Y eso mantiene tu atención. ¿Qué tú tienes que hacer cuando tú vayas al baño? Deja el celular afuera. Deja el celular afuera. Yo no llevo celular al baño. No dejes que los algoritmos controlen tu vida. Haz caca en paz. Pero mi mensaje final para las personas que no quieren entender esta era. Por favor, dedíquese a ser usted mismo. El internet te permite ser una persona que tú no eres. Porque los algoritmos lo que dicen, déjame mostrarte cartera de esta. Porque si tú no tienes esta cartera, tú no estás en la ola. ¿Qué hace el algoritmo? Y la cartera dice, te humilla. Cómprame. Llévame. Tírate una foto y súbeme. Quiero contigo para tu casa. Yo lo que quiero es que los algoritmos sean utilizados para el bien. No para convertirnos en seres estáticos. Te entran en una caja y tú, muévete a la izquierda, a la derecha. Y eso, nadie da más consejos que Waze y Google Maps. Así que si tú quieres un consejo, hoy, hoy, por favor, dale like a las cosas que no te gustan. Bye, bye.